Viva Madrid que es la corte, hay los tablaos hoy lo deseo, viva Madrid que es la corte, los monumentos hoy lo deseo, viva Madrid y de no ser, los monumentos hoy lo deseo, viva Madrid y de no ser, los monumentos hoy lo deseo, viva Madrid y de no ser, los monumentos hoy lo deseo, viva Madrid y de no ser, los monumentos hoy lo deseo, viva Madrid y de no ser, los monumentos hoy lo deseo, viva Madrid y de no ser, los monumentos hoy lo deseo, viva Madrid y de no ser, los monumentos hoy lo deseo, viva Madrid y de no ser, 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 viva Madrid y de no ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!